Por su venia señor presidente, muy buenos días queridos amigos, es un gran honor para nosotros que estén ustedes aquí en esta su casa. Felicidades de veras, tuve el honor de estar viendo la competencia de todos ustedes y me siento muy orgullosa de tener a estos amigos como grandes campeones. Felicidades. En 1992 la Asamblea General de la ONU proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de fomentar su integración de manera igualitaria en la sociedad. En el mundo casi un billón de personas, es decir, el 15% de la población vive con alguna discapacidad, personas que enfrentan barreras para participar de manera incluyente y en igualdad de condiciones dentro de la sociedad. Barreras relacionadas al ambiente físico, a las tecnologías de comunicación e información. A barreras resultantes de la falta de legislación o de políticas adecuadas o en algunos casos de actitudes de discriminación. Barreras que no permiten que las personas con discapacidad tengan un acceso igualitario en su entorno ni en el ejercicio de sus derechos fundamentales como la educación, el empleo, el cuidado de la salud, el transporte, la participación política o la justicia. En Acción Nacional y los gobiernos humanistas estamos convencidos de que cuando las barreras para la inclusión de las personas con discapacidad son removidas y se les empodera para participar de manera igualitaria en la sociedad, la comunidad entera se beneficia. En México se han venido realizando acciones legislativas tendientes a mejorar la atención que se les brinda a las personas con discapacidad. Como parte de ello, Acción Nacional impulsó la creación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo del 2011, cuya finalidad es asegurar su plena inclusión en la sociedad, en salud y asistencia social, el empleo, la educación, la accesibilidad, vivienda, etc. Decirles, queridos amigos, que realmente me siento muy emocionada hoy este día de tenerlos aquí con ustedes. Nuevamente mil felicitaciones, muchas gracias y espero que el año que entra nos sigan representando con ese ánimo y sobre todo con ese éxito. Muchas gracias.